Papi quiero perrear, ven te voy a chocar Pon el bicho a rebotar, tenme un Billy para enseñar Papi quiero perrear, ven te voy a chocar Pon el bicho a rebotar, tenme un Billy para quemar Tiendas el lápiz y la libreta, le explico como lo meta Sabe dulce como paleta y yo le digo que me someta Ve pegadito, suavecito, me subo la falda, te pones loquito Despacito, papi rico, me bajas el pante y yo te lo meto Le digo papi azúcame, le digo papi castígame Le digo papi bésame, tírame, jálame, alborotame Papi quiero perrear, ven te voy a chocar Pon el bicho a rebotar, tenme un Billy para quemar Papi quiero perrear, ven te voy a chocar Pon el bicho a rebotar, tenme un Billy para quemar Que saque el lápiz y la libreta, le explico como lo meta Sabe dulce como paleta y yo le digo que me someta Ve pegadito, suavecito, me subo la falda, te pones loquito Despacito, papi rico, me bajas el pante y yo te lo meto Le digo papi azúcame, le digo papi castígame Le digo papi bésame, tírame, jálame, alborotame Papi quiero perrear, ven te voy a chocar Pon el bicho a rebotar, tenme un Billy para quemar La bella cat DJ Alan Aldarias At Two십 Y Before ��